¿Qué es el modelo de la cámara? Y entonces da esta sensación de que la cámara es parte de la escena sin que haya alguien atrás o que se note algo artificial de fondo. Está como la midera que fluyera dentro de esa cosa que es este trabajo. Y bueno, también es como un resumen de mi forma de trabajar en el documental que es que siempre hago que la cámara incida en algo que me está pasando. Como que la hago que sea intermediaria entre una situación real que me pasa. En este caso era el problema que tenía en el trabajo, que me quería ir de este lugar donde trabajaba de dependiente. Y un poco así surge este trabajo. Creo que es algo que yo me puse en el medio para poder irme de ese trabajo. Empezar a filmar esto, hacerlo como una especie de circo, digamos, de lo que es irse de un trabajo y tener un problema allí. En general hago eso, acojo personajes que me están alrededor mío. O sea, por alguna razón se me cruzan y a algunos los cojo, digamos, para esto. Y en esta época que estuve trabajando de dependiente, bueno, había muchos clientes o gente que deambulaba allí que eran personajes. Y por eso él lo elegía azarosamente. Me llamó la atención él más que otros, pero me podría haber elegido otro. Y cada personaje siempre es un mundo en el que dudo si entro o no, porque me termino relacionando como muy intensamente con ese personaje. O sea, estuve casi un año y medio con él, viéndome casi todos los días. Porque me iba a visitar a la tienda. No, él me llamó la atención, no sé, porque igual había una química cuando apareció, esa cosa en el trato, un poco violento, irónico y no sé qué, que pegó conmigo. Que a lo mejor soy un poco así también como él. Entonces después la relación se va armando con esa empatía. En alguna forma me empiezo a identificar y nos terminamos teniendo como un código, entendiéndonos porque hablamos en algo común, me parece. Me parece que es parte del mismo código eso, de haber entendido que la relación con él funcionaba si yo le dejaba dinero. No es que quiero decir que sea una relación sentimental y que por eso estoy justificado en las cosas que le hice o que hicimos juntos. Sino que es una forma, el código era ese y además era violento el código, no era solo sentimental. Eso por un lado, pero por otro lado la idea era generar esta imagen pictórica, digamos, del deforme con el modelo A detrás. Es como el resumen del trabajo, es un resumen visual.